hola chicos rete de hoy miércoles 15 de julio a ver estaba preparada para hacer una entrevista había quedado con una con una chica para hacerle una entrevista ahora a las seis de la tarde y después mi hija me dijo mamá es justo cuando termines me tienes que ver a casa de amiguita yo preparada me he visto después yo no voy a decir de qué es la entrevista pero estoy vestida así y ahora me llama la chica y me dice que por favor de 25 minutos porque no está preparada entonces le digo a mi hija en ese momento te llevo antes y después a la entrevista pero claro yo no voy a quitar todo esto por llevarla y tener que volver a ponérmelo entonces he pensado reto de hoy no tenía un reto de hoy no tenía un reto entonces yo voy a salir hacia la calle sí sí voy con chanclas y nada ahora voy a salir y iré grabando para que veáis que efectivamente he salido a la calle así sí así así que ahora habrá de acortar pegar es que esto de editar yo ahora corto pero para vosotros no 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 va a pasar el tiempo vais de repente hoy mira qué rápido todo hola chicos bueno pues ya nos vamos eh mi hija va a ir a hacer skate entonces yo bueno espera eh que sí que sí que vamos a salir tenemos suerte que el coche está justo enfrente está enfrente de la de la puerta así que no tendremos que que no estás enseñando mi culo ¿verdad? no espero que os guste mi look yo creo que a mi invitada me va a gustar el look y creo que a los vecinos también les gustará un poco no tenéis mi culo que no has enseñado tu culo y y ah siempre subo bajo con las escaleras siempre lo digo no voy al ascensor porque me apoya mucho porque siempre subo bajo con las escaleras ¿está abierto el coche? no tío ¿ya? hola chicos bueno he dejado a mi hija mi hija la pobre una vergüenza estoy en el coche mi hija una vergüenza que se moría y yo también ahora la gente me mira la gente me mira la gente me mira la gente me mira y sí hay un camionero al lado y me mira y me tira besos sí, es lo que hay, es lo que hay y ahora lo peor va a ser subir a casa porque antes estaba aparcada justo enfrente de la puerta ahora cuando llegue no sé qué parquería que hay qué plano más feo ¿no? no sé es lo que hay es lo que hay, es lo que hay madre mía, madre mía chicos, madre mía pues eso os cuento que es mi reto mi reto de hoy aquí sigo, aquí sigo y hay gente que me mira hay gente que me que me que me que me han pitado me han me han dicho de todo pero aquí estoy ay 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 que vergüenza hay que vergüenza ay no la luz roja no ay joder mía estoy haciendo como como los niños pequeños sabes que así cierro los ojos y se piensan que nadie los ve hago eso cierro los ojos así y pienso que ay ahora espero espero encontrar un parking cerca de la puerta porque eso sí que va a ser el reto más reto de todos los retos me está entrando una vergüenza me tenía que haber puesto una mascarilla y las gafas de sol es que soy tonta encima soy tonta me podía haber puesto las gafas de sol no pues no pues no porque salí corriendo y nada hay gente que cruza y me mira el señor de aquí al lado me está mirando y y sí y sí y sí y sí me mira ay ay qué vergüenza bueno yo estoy feliz yo estoy feliz con mi lazo con mi ay ya ya queda menos ya queda menos esto madre mía estoy sudando sudando ay dios mío ay dios mío no se pone verde la gente sigue pasando no se pone verde pero mirad mirad me he puesto un poco de todo ya veréis la entrevista el por qué pero mirad mirad todo lo que encontré me lo puse ay es verde está verde está verde está verde está verde a ver a ver si tenemos suerte chicos a ver si tenemos suerte ay por favor a ver a ver a ver ay sí yo creo que sí yo creo que sí no creo tener que cruzar la calle ay madre mía ay bueno aquí mismo así en la sombrita voy a tener que cruzar la calle pero está justo enfrente así que eh esperaré a que no pase mucha gente y saldremos juntos a ver bueno yo estoy aquí he aparcado viene una familia voy a esperar voy a esperar y vamos a salir corriendo voy a esperar que no vengan coches y que esta familia pase no quiero asustar es que es un señor con sus hijos y no quiero asustar a nadie así que que me han mirado vamos allá vamos allá ay mi vecina hola es un reto es un reto di algo que tal me ves guapa como me ves guapísima voy a salir así a todas partes es que tú eres guapa aunque no te pongas lo que te gusta ya mi vecina de enfrente nos conocemos porque paseamos los perros juntos ya está ahora estoy por irme a la piscina a dar una vuelta no lo voy a hacer no lo voy a hacer ya he llegado gracias por acompañarme además reto completo he llegado he hecho mi entrevista mi invitada le ha encantado el look le ha la he dicho que por culpa suya he tenido que salir a la calle así se ha reído mucho y nada reto reto completo muy orgullosa de mí misma espero que vosotros también estéis orgullosa de mí espero que os haya gustado mi look y nos vemos en el siguiente reto adiós